Hola comunidad en el siguiente vídeo les vamos a enseñar a lo que es crear un usuario en la aplicación ICC van a ver que es bastante sencillo simplemente debemos seguir al pie de la letra lo que nos dice la app leyendo bien y atentamente a lo que nos figura en la aplicación sin ningún problema lo vamos a poder hacer bien vamos en pantalla descargamos la aplicación ICC damos todos los permisos en este caso tenemos un usuario pero vamos a registrar primero lo que ponemos es el nombre de usuario, el nombre de usuario tiene que ser letras y números nada más, no símbolos, solo letras y números y puede ser entre 4 y 32 dígitos en este caso vamos a ponerle prueba P2P 09 la contraseña tiene que ser entre 8 y 32 dígitos compuesta de letras y números, si no sale completo igual nos lo va a decir y se lo estamos diciendo acá tienen que ser letras y números en este caso vamos a ponerle una sencilla acá podemos ver abajo la repetimos y acá podemos poner nuestra dirección de correo electrónico para que nos llegue el código verificado en este caso creamos un correo en gmail para esta ocasión del vídeo bien, una vez tengamos el correo le vamos a dar obtener código de verificación nos dice que el código sea enviado simplemente tenemos que ir a nuestra casilla de correo como vemos acá ya el mail nos llegó abrimos el mail y chequeamos el código de seguimiento que está en rojo acá de repente en cámara no se ve porque es muy pequeño pero aquí ya tenemos el código de seguimiento de seguimiento no perdón de verificación en la aplicación ponemos el código en este caso es 8455 a cada persona le va a llegar un código diferente obviamente una vez tengamos el código le damos a registrarse listo, ya estaríamos registrados y podemos iniciar sesión esto sería todo así es como se crea una cuenta en ICC como pueden ver no es nada complicado recuerden siempre poner un nombre difícil por ejemplo si ponen por dar un ejemplo pablo1 puede que haya muchos usuarios que ya hayan usado ese usuario que hayan usado ese seudónimo lo recomendable es que pongan algo de repente más complicado más personal para que no tengan ningún tipo de error espero que este video les haya ayudado o les ayude en su configuración para lo que es la configuración de la cámara POS P9 estamos para ayudarles no olviden de suscribirse para estar pendiente de cualquier manera